El prerequisito para esta misión tienes que haber pasado el rastro de Narciso, búsqueda en el mar de algas, parte 1. Bueno, y acá comenzamos lo que es la parte 2. Y aquí vamos lo que es a bajar, bajamos hasta este piso y vamos a buscar enseguida, bueno, aquí me dice que es lo que tengo que hacer, bueno, que es lo que no han hecho en tutorial, así para explicar más o menos. Bien, esta cosa azul y vamos a interactuar con lo que es una burbuja, color como rosado, lila, se puede decir, este de acá, y la vamos a bajar hasta la planta de abajo. Baja aquí y ahora la volvemos a bajar, hay que volver a bajar hasta la planta de abajo, si no es que a mí se me quedó y bueno, no sé en qué momento se me bajó. Ya, y una vez que esté abajo, lo único que tienen que hacer es llevarla hasta en medio. Y bueno, aquí les dejo lo que es el vídeo. Y bueno, aquí les dejo lo que es el vídeo. Y bueno, aquí les dejo lo que es el vídeo. Y bueno, aquí les dejo lo que es el vídeo. ¡Hum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. But a momentary destruction. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.